¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy ya por fin podemos tener a Logan. El estilo de Logan, así es. Amigos, ya podemos tener ese estilo de Wolverine bastante interesante. Y en este video les voy a explicar paso a paso cómo conseguir Logan desde cero. Si te compras hoy el paso de batalla, ¿cómo lo puedes obtener hoy mismo? Así que, ¡vamos con el video! ¡Suscríbete al canal! Su gesto, su estandarte y la variante para que Wolverine para sacar las garras. Y con ello, aparte, vamos a conseguir el estilo de Logan. Entonces te voy a enseñar todos los desafíos uno por uno, cómo es que se consigue. Así que, ¡vamos! El primer desafío de todos, vamos a tener esta recompensa, que es la descarga controlada. Ahí está, deja tu marca. Y vamos a tener que encontrar las tres marcas que deja Wolverine en Alameda Afligida. Les voy a dejar ahorita cómo es que se puede hacer ese desafío. Bueno, para este video tenemos que venir aquí a la Alameda Afligida. Y en esta zona vamos a encontrar todas las garras marcadas. No solo hay tres ubicaciones, hay más. Pero para este desafío les voy a enseñar dónde hay tres. La primera la vamos a encontrar en la casita que se encuentra aquí. Vamos a tener que entrar y cuando nos acercamos vamos a ver que ahí está la primera. Y nos dan la primera parte del desafío. Para los que quieren saber exactamente dónde es, bueno, es en esta zona de Alameda Afligida. Luego vamos a salir tantito y vamos a ver que en uno de los trailers que están aquí, uno de los remuelques, vamos a tener el segundo, que es este. Nos acercamos y con eso ya tendríamos, ahí está, investigar las marcas de guerra, de garras, perdón. La segunda, el tercero, tendríamos que estar en una, está en una piedra, que de hecho es aquí. Si nosotros nos acercamos a esta parte vamos a ver que aquí ya tendríamos el tercero y con eso tendríamos el desafío. Para la siguiente recompensa vamos a obtener esta pantalla de carga que ahí sale, corte de adamantium. Y vamos a tener que encontrar la pantalla de carga en un Queenjet. Ahorita les dejo cómo es que se puede hacer. Bueno, para sacar la segunda parte vamos a tener que ir a un Queenjet. Para detectar cómo son los Queenjets vamos a tener que ver las luces azules o el humo azul. Bueno, acá abajo tenemos uno, ahí al fondo tenemos otro. A ver, nada más, acá más tenemos otro y aquí otro. Son cuatro en total, así que vamos a tener que bajar a uno de ellos. Y una vez que bajemos y estemos ya en un Queenjet vamos a encontrar una pantalla de carga secreta. Esa pantalla de carga es para hacer el desafío de Wolverine. A ver, ahorita vamos a acercarnos a este Queenjet y vamos a ver que en todos los Queenjets va a salir una. Entonces, nada, la tomamos y con eso tendremos el desafío. Les repito, salen cuatro Queenjets por partida y salen en distintas zonas. Ya les expliqué cómo ubicarlos. Nosotros nos venimos y vamos a ver que en esta zona van a salir justamente aquí. En esta parte de todos los Queenjets van a salir las pantallas de carga de Wolverine. Entonces, venimos y la tomamos. Con eso completaremos la segunda parte. Para la tercera recompensa, para tener esta mochila, vamos a tener que encontrar el trofeo de Wolverine en muelles mugrientos. Y nos van a dar este. Este estilo también, o en esta mochila, también tiene un estilo secreto. También les dejo cómo se puede obtener ese estilo secreto. Este es un desafío bastante, bastante fácil. Para eso vamos a tener que venir a esta zona, a esta casa que se encuentra en muelles mugrientos. Les enseño exactamente en el mapa, muelles mugrientos. Y es exactamente aquí, en esta casita. Cuando venimos a esta casa, vamos a ver que al momento de entrar y estar en este cuarto, vamos a ver que al romper esta caja, aquí vamos a poder encontrar el trofeo de Wolverine. Es este que se encuentra aquí. Nos acercamos, le ponemos recoger y con eso tendremos el desafío. Vamos a ver que hay un estilo secreto. Y no nos dice cómo sacarlo. Bueno, para este video les voy a enseñar cómo sacar el estilo secreto de la mochila de Wolverine. Bueno, para hacer este desafío secreto, vamos a tener que tener la mochila equipada. Y vamos a tener que venir aquí, a esta zona, que es el cementerio de sentinelas. Y vamos a ver que solo un sentinela no tiene cabeza. Todos los demás tienen cabeza, menos ese de aquí. Vamos a tener que aterrizar en su cabeza y vamos a ver que el desafío secreto se va a completar. Encontraste un secreto. Y con eso vamos a ver que el nuevo estilo está activado y la cabeza ahora tiene los ojos brillando. Para sacar el camuflaje lo que vamos a tener que hacer es saltar en todas las manos de los sentinels sin tener que tocar el suelo. Aquí les digo cómo lo pueden hacer. Bueno, para este video vamos a tener que venir al cementerio de sentinels, que es esta parte en el mapa, donde están todos los sentinelas. Es aquí, en esta parte. Y hay seis manos que hay que disparar o seis manos que hay que activar. Para poder hacer esto y que lo podamos hacer de una manera bastante fácil, vamos a tener que hacerlo en un orden. Todo empieza con este sentinel que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es saltar de mano en mano en un orden para que no toquemos el suelo. Les recomiendo la lista de fuego de 20 contra 20 porque podemos usar el ala delta. Empieza aquí, vamos a salir volando. Lo que hacemos es usamos el ala delta para no caer en el suelo. Y vamos en la siguiente. Dos. Muy bien, estamos cayendo cerca. Antes de caer, ahí activamos el ala delta. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Aquí viene el ala difícil. Aquí lo tenemos. Aquí está la quinta. Cinco. Y la sexta. Aquí está. ¡No! Ja, ja, ja. Bueno, esa es la sexta. Para conseguir el ala delta, lo que vamos a tener que hacer es encontrar un camión de transporte. Trask. Y el contenedor de mutante es este que tenemos aquí. Tenemos que acercarnos y con eso obtendremos nuestro desafío. Para los que quieran ver exactamente en el mapa dónde es que se ubica, vamos a ver que arriba de Dominio Doom, casi llegando al faro, vamos a ver esta zona. En esa zona tendremos que venir, para los que quieran ver en el mapa exactamente dónde está. Y nos acercamos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Ahora sí, el momento interesante para poder sacar a Wolverine, aún no está disponible el desafío. Va a salir el jueves primero de noviembre y vamos a tener que derrotar a Wolverine en Alameda Afligida. Si no sabes dónde sale y cómo derrotarlo, bueno, ahorita te enseño cómo. Bueno amigos, Wolverine va a salir en todo este río de la Alameda Afligida y más o menos sale desde esta zona, bajando todo el río y puede llegar a aparecer hasta Pantano Pegajoso. Entonces quédense cerca de este río porque en las orillas del río vamos a encontrar a Wolverine. Lo que les recomiendo es estar looteando primero aquí en Alameda Afligida e ir bajando conforme se va dando el río. Entonces, primero lootemos un poco y ahorita les enseño la ubicación exacta de Wolverine. Ok amigos, acabamos de encontrar a Wolverine. Ahí se encuentra, como ven, estamos en el río de Alameda Afligida. Así que más o menos sale por acá. Hay que prestar un poco de atención y luego dónde sale. Y ahí está. Como ven, Wolverine es un personaje que va a tener bastante, bastante vida. Es uno de los jefes más difíciles de matar. A la vez que tiene bastante, bastante vida, se puede recuperar cuando está caído. Entonces vamos a intentar matarlo y vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Para esto les recomiendo hacerlo todo con bastante distancia. Si nosotros lo hacemos con bastante distancia, vamos a ver qué vamos a poder hacerlo. Bastante fácil. También Wolverine es un jefe bastante, bastante rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado con él. Aparte de que sus ataques son muy fuertes. Una vez que matamos a Wolverine, vamos a ver qué nos va a dejar un poder. Que es esto. Estos dos desafíos que vienen salen exactamente el mismo día. Que es jueves primero de noviembre. Y para poder conseguirlos, vamos a tener que infligir 200 puntos de daño con las garras de Wolverine. Para eso les recomiendo las listas de juego de Marvel. Ya sea enfrentamiento Marvel o KO de Marvel en dúo. Cualquiera de los dos. Jueguen. Jueguen con las garras de Wolverine. Y con eso lo tendrán. Y para los demás estilos de Wolverine, vamos a tener que esperar hasta la semana 9. Para poder hacer este desafío, tenemos que completar demasiados desafíos. Nos dice que tenemos que completar un número total de 60 desafíos semanales. Eso quiere decir que si nosotros nos vamos a ver los desafíos semanales, los desafíos en el mapa, vamos a poder sacar un total de 7 desafíos semanales por semana. Si sumamos que podemos sacar 7 desafíos por cada semana, en la semana 9 tendremos la oportunidad de terminar 63 desafíos semanales. Y bueno, hoy que ya estamos en la semana 9, ya podemos sacar los desafíos que nos faltaban. El último desafío que nos pedían era tener 60 desafíos semanales completados. Los cuales ya podemos hacerlos porque ya tenemos los desafíos de la semana 9. Bueno, si completamos algunos de los desafíos de la semana 9, ya nos dan a Logan. Como ven, ya tenemos en el casillero a Logan equipado. Lo cual se ve bastante, bastante padre. A mí, en lo personal, me gustó mucho ponerle la katana en la espalda. Se ve bastante interesante. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Que haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó este video pueden compartirlo con sus amigos. Pueden suscribirse al canal. No olviden utilizar el código SASOQV3 en la tienda. Eso me ayudaría mucho. Entonces tendría que ver algo así como en el hermoso SASOQV3 apoyando aquí arriba a la derecha. Y bueno amigos, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.